La vida en Belén de Umbría pues es tranquila. Los habitantes de Belén de Umbría cultivan plátano, cultivan café. Mi interés por las ventas nació por la necesidad de tener con que sostener mis hijos, darles estudios. Vive Digital llegó a mi casa porque me encontré con un amigo, me dijo a mí que que estaban promocionando este internet, estaban pues inscribiendo, cierto. A través del internet pues yo puedo enseñar mis catálogos a mi familia que está lejos y ellos a través del internet los ven y yo se los envío. Con este proyecto pues el estilo de vida nos ha cambiado demasiado. Él ha ayudado mucho en mi hogar. Tengo muchas metas para mi vida personal. Me gustaría estudiar, progresar para nosotros salir adelante. Y sí pues que me vaya mejor en el negocio porque el negocio es bueno. tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.